¡Como lucero de oriente has marcado esta noche estrellada, llena de constelaciones que no conspiran con tal susurro del bien, ni le niegan el más mínimo suspiro a esta galaxia que difunde tu gran secreto, entre la neblina de las montañas que han sido parte del elenco, eco como canción sumisa donde el cantar de los cantares pareciera no terminar. Ahí, donde tu rastro fue marcado dentro de las corrientes de un río, hoy se deshoja el pétalo que carga donde no se miran las espinas que las rosas guardan para ser tratadas con delicadeza, juntando como no el universo paralelo, el cosmos de oriente que lleva al precipicio de dos caminos sin ser, uno por el valle de la neblina y el otro por el amanecer que la vida regala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!